Una de zumo de limón y una de clara de huevo 3 partes de pisco, 1 parte de sario, 1 parte de lemon juice, y 1 parte de egg wine y 1 parte de trusty mar a una de clara de vino country 1 parte de node levels, en su nombre también y uno que tiene que completar una c Unterstützung ok una parte de carne es agua El hielo va a ser al final. Nosotros tenemos un método especial para hacer nuestro colador. Gracias por ver el video.